Gracias a los compañeros de Comisiones Obreras, desde la Asociación de Espresos y Represaleados Políticos un emocionado y solidario recuerdo de los que fueron asesinados por aquellos canallas. Me cupo estar en el centro de la organización de aquel entierro y quiero decir que tras el intento de parar lo que era un auge en la lucha por la libertad y la democracia, el entierro consiguió decir que no era tan fácil acabar con aquel intento, que el pueblo español estaba decidido a conquistar la democracia y la libertad. Es cierto que a los cuatro años se rehicieron y nos dieron un golpe de Estado, no hay que olvidar todo aquello. Y la solución de aquel golpe de Estado, la respuesta que se dio, a mi modo, insuficiente, arrastramos hasta hoy las consecuencias de aquello que no supimos reaccionar con la fuerza suficiente para que no volvieran a levantar la cabeza. Y la volvieron a levantar, la soberbia del poder, el creer que somos invitados de excepción en este mundo en que vivimos y que los dueños del patio son ellos, les hace reaccionar como lo que son, como lo que han sido toda la vida. Tenemos la derecha más reaccionaria de Europa y probablemente del mundo, del mundo porque representan a un país civilizado, a un país en el siglo XXI. Y tenemos que hablar a las cosas, llamar a las cosas por su nombre. Nos han acostumbrado a hablar políticamente correcto. Pues no, hay que decir a la gente las cosas como son. Estamos otra vez sin violencia armada, entre comillas, porque ya la empieza a ver, en una dictadura que gobierna por decreto, que nos está llevando a una situación prácticamente vivida hace muchísimos años. Hay algunas de las leyes que nos retrotraen a la Edad Media, que no ya del 85, sino de aquellos momentos en que no había derechos para nadie, en que alguien se dispone y se propone y lo hace mandar en los demás sin ningún miramiento. Hay que atacar ideológicamente a lo que pretende ser un cambio estructural para que nos cueste mucho volver a recuperar lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo y con tanta sangre. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que cambiar esa correlación de fuerzas tratando de movilizar a la gente con esa verdad, no con pequeñas cosas que también son importantes. Los pequeños Gamonal hay que elevarlos a categoría universal para pararlos pies a esta canalla que nos llevan al desolladero otra vez. No reparan en medios. Vamos a ver si somos capaces, pero el aliento que nos inspiró, que nos inspiraron los abogados, nuestros compañeros, nuestros camaradas, los abogados de Atocha, debe guiarnos a luchar cada día con más tesón para parar a esta gente y poder recuperar aquello que con tanto trabajo conseguimos. Muchas gracias a Comisiones Abrecht y a vosotros. Hasta siempre.